Estoy desarrollando un lavado de autos y, bueno, es un negocio que también va a enfocar el rubro automatriz. Yo creo que lo que pasa es que en mi caso yo he sido capacitado, yo creo que otras empresas no se capacitan antes de crear un negocio y en mi caso he sido capacitado por una institución como la que es mi empresa propia para poder emprender mi negocio de la mejor manera. Mi empresa propia me está ayudando con las ideas de lo que es el logo, con la parte también de lo que es la publicidad, la constitución de la empresa y dándome algunos consejos para poder mejorar mi empresa en todos los aspectos.